cualquier escucha primero tengo un poco hay dos temas para escuchar que me salen aquí ve el de maita lo que te dije y el de y el de el maydico y si se está rico ya me lo sé y no ha salido es el duro es el duro yo tengo una flor me la fumo con color que en este improvisación yo hago una canción vamos a empezar a animar tengo un poco de zodiaco y el tema de la cuchara está remelo más costumizado y yo que estoy en la pista y activo quiero verte como nadie te ha visto soñándote en cuatro en el quinto y tú te haces la difícil y y y y y y y y y Este es un buen placomba, ¿no? Venga con el pelo que hay este de Juan Pito ahí No sé que esto es un bequecito en el grama Un ser con el grupo de chupo Y me dejo en visto los mensajes La picha era su lenguaje Llegué un rompecabezas Y yo quería hacer la pieza que le encaje Sé que es esta fila Tú me dices que yo espero Que para serte sincero Me da lo mismo no ser el primero Quiero que el mundo detrás Le escribo hola, ¿cómo estás? Me pichea y me interesa más Siempre me está mirando No sé si malinterpreto Y es un reto Pero si la hablo claro Me comprometo Me tiene en su peso Mi motivación en descenso Por estar pensando en cómo te convenzo Por Dios que por ti la voto Pegarme a ella Pegarme la loto Me frustro solo con ver los likes Que ella tiene en su foto Dicen que no está en mi alcance Pero no esperes que yo me canse De intentar que esos ojos me den un chance A mí Tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me la cuento no lo partes Ni con el location no van a llegarte Live Muy bien, man, ¿ves? Parece un lobo ahí, mano Espérate que yo compro la rapaz otra vez Live Yo soy Es una Así especial Yo soy Yo soy Gémini Quiero un trisón Con una Sagitario Estoy pasando las misiones Solitario Y Tengo el control Soy su PlayStation Quiere gasolina Yo tengo un Gastation Dale, yo le caigo Mándame el location Pa' frenarte Baby, quiero colocarte La pieza clave Pa' que no te falte Mojarte Buscate una amiga Que yo ando con Cotton Soy un caso Ya sabes Como abogada Se crejoso En las indolvas Ande botón La barca es de la pala De tiempo, mano Como los en Nacho Que me envía en la playa Juega a Bolli Y yo la remate en la malla Oh Que tú quieras hacer Mándame ese punto de encuentro Ábreme que voy pa' dentro Sin condones ya son otro cuento Si quieres fumar Yo voy a aprender Tírame que corre el tiempo Y yo no te veo ese tiempo Te voy a expresar lo que siento, baby No Oh, mami, pa' que fumas Eso Lo hace más interesante Y eso lo hace más interesante Normal y la hecha Con el location No van a llegarte La hecha Con el mercado Queomelo también El poro Cantamelo Es el que le da También un toque Tengo las flores Enroladas Dentro del bate La bola está en tu cancha Desde el saque Hay que darte por ese culo Tu plato aparte Y si has corrido Ninguno puede buscarte Si no quieres nacer Y yo Así que eres Tengo chingalía Tú me juegas con la psiquima Y yo te sigo la máquina Ella no sale con cualquiera Y sus redes las bloquean Y si me ve con otra Rápido baldea Pero se cotiza Porque sabe que está buena Con las manos Le voy a hablar a ese toto Como si fuera enseña La nena no se quede en la casa Y yo que estoy en la pista Y activo Quiero verte como nadie Te ha visto Soñándote en cuatro En el quinto Y tú te haces Ese costo también es duro Por cien Es culo de tema Mano Es culo de tema Es culo de tema